Hasta 30 minutos hay muchísima gente que está trabajando. Hay un director, hay un asistente de dirección, hay director de fotografía, asistente de fotografía, hay gente que trabaja armando el arte para que cada uno pueda descubrir toda la magia detrás de cada escena. Hay actores, hay asistentes de actuación también que ayudan muchas veces, hay vestuaristas, hay gente que se encarga de buscar las locaciones, hay un trabajo de equipo muy grande y que hay muchísima gente que también está metiéndole pata también a lo que tiene que ver con cortometrajes en Paraguay. Y además, muy importante, gracias a estos cortometrajes y muchos otros más, Paraguay está sonando también en el exterior de manera positiva. Están trayendo premios de diferentes festivales alrededor del mundo, mostrando y contando historias que pasan acá. Así que me parece súper loable también lo que están haciendo. Gracias chicos. Bueno, yo sé que si alguno quiere empezar a hablar, presentarse un poquito, contar un poquito. Bueno, Miguel Agüero, director de Kiribí. ¿Cómo se pronuncia? Buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero felicitar aquí a mis compañeros y compañeras. Gracias por compartir con nosotros su talento, su preocupación por el Paraguay, por expresar tantas cosas, felicitaciones por sus trabajos. Bueno, y yo quiero agradecer al Festival Internacional de Cine, verdad, por este espacio importantísimo para nosotros los creadores. El documental, perdón, el cortometraje, un género que encontró un espacio acá en este festival para que nosotros podamos compartir lo que pensamos, lo que sentimos. Así que agradecer al Festival por este espacio. Y en nuestro caso, contarle un poquito que el cortometraje Kiribí fue posible gracias a una institución del Estado que se llama FONDEC, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Gracias a ese apoyo de esta institución del FONDEC, nosotros pudimos concretar, pudimos realizar una película, esta película Kiribí. Y quiero agradecer a los actores y las actrices que están por ahí. Que se pongan de pie, por favor. Adriana, Ari, Ariana, y Carlos Abadie, también está por ahí. Está por ahí también Nidia González, la productora del corto. Ahí está. Y bueno, en esta película en Kiribí trabajó muchísima gente, más de 30 personas. Y bueno, agradecerle muchísimo al festival porque es la primera vez que la película se está proyectando en Paraguay. Ya estuvo representando a Paraguay en un festival en Chile muy importante. Esta semana va a estar en España también en un festival re importante. Pero es la primera vez que se está mostrando en Paraguay. Y nosotros queríamos hacerlo en el marco de este festival. porque este año el festival dedica a los derechos humanos. Y bueno, es una película un poco que habla sobre eso, sobre nuestra memoria histórica. Así que muchísimas gracias al Festival de Cine por este espacio. Bueno, le paso el micrófono a mis compañeros. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabián Domínguez. Yo soy, o fui director, guionista y hipoproductor de Pesadilla de San Juan. Como no quiero ser tan repetitivo, pero quiero agradecer bastante al festival la oportunidad que nos está dando de poder traer estos materiales y no solamente los nuestros, sino también el de poder exhibir los materiales a los que no tenemos acceso fácilmente en una sala de cine como debemos de verlo. También es un espacio que nosotros los realizadores aprovechamos muchísimo para poder aprender y para poder absorber otro tipo de cine y poder salirnos un poquito del esquema del cine convencional que solemos, o el que estamos acostumbrados. Principalmente este proyecto para mí, y yo creo que para todo el grupo, representa simbólicamente mucho más. Primeramente unión, porque este material representó la unión de varias personas que quizá tenían discrepancias por fuera, pero fueron lo suficientemente profesionales para saber unirse y juntar sus habilidades y ser lo suficientemente objetivas. Y eso es algo que realmente hay que valorar en lo que es el área audiovisual, ¿verdad? Primeramente. Segundo, nosotros tuvimos varios inconvenientes durante la preproducción, como cualquier otro proyecto, quizá un poquito más grave y tal, pero pudimos afrontar esto, grabamos en una noche de dos grados, nuestros actores estaban mangas cortas, los extras también estaban ahí de verano. Y nada, tuvimos que pasar un segundo día de viaje, bla, bla, bla. Y nada, representa un material que conllevó mucho esfuerzo y que además lleva un valor simbólico, como digo, en cuanto a la unidad, en cuanto a la objetividad, al momento de ser profesionales, que es algo que realmente yo quiero destacar bastante de eso. Y nada, eso más que nada. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias también por permitirnos participar de este concurso. La verdad que es nuestra primera vez participando de un concurso como este para hacer un cortometraje y fue bastante divertido. Mi nombre es Angélica Núñez y ella es mi compañera Canela Herales, somos protagonistas de Tiempo al Tiempo. A través de este cortometraje nosotros queremos influenciar que el estudio es algo sumamente importante, puesto que actualmente se deja a un costado o se subvalora este tema. Nosotras hicimos las personajes principales, pero mi hermana que está arriba hizo como si fuera yo cuando era más pequeña. ¿Sofía? Otra cosa que también quisimos resaltar es que muchas veces los padres no están presentes en las casas debido a que tienen el trabajo para dar el pan de cada día a sus hijos. Y es por eso que muchas veces los hijos lo que quieren es dejar de lado los estudios, como dijo mi compañera, para ayudarlos en el trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, el gusto enorme de estar con ustedes, muchas gracias a los organizadores de este festival. Yo soy Alexis Amarilla, junto a David Gamarra venimos desde Encarnación, viajamos casi 500 kilómetros para venir hasta aquí. Y por primera vez formar parte de este festival estuvimos trabajando en artículo 1, este pequeño cortometraje que nació así, una idea entre ambos y que se volvió un poco grande y no imaginamos nunca que íbamos a estar aquí parados frente a tanta gente de ahí. Y bueno, realmente es un placer y bueno, esto nos motiva muchísimo para seguir trabajando en el sur de nuestro país. La producción audiovisual está un poco lenta aún, no hay mucho desarrollo de la materia del cine, pero gracias a estos espacios que brinda este festival podemos ir con muchas más ganas transmitir esta experiencia que estamos ganando y decirles a nuestros amigos de por allá de que aquí en Asunción son buenos, son muy buenos recibidos nuestros trabajos y que espacios como estos realmente fortalece la industria. Y bueno, muchas gracias y felicitaciones también para todos ustedes. Muchas gracias, ¿qué tal? Mi nombre es David Gamarra, no sé qué más puedo agregar después de lo que dijo mi compañero. Y bueno, otra vez agradecer a todos los que pudieron hacer posible este festival. Es la primera vez que estamos en un festival, vuelvo a decir. Y lo que quiero decirles a todos es qué lindo es ver en una pantalla grande el idioma guaraní. No sé si solo yo sentí eso, ¿verdad? Pero es diferente, el cine paraguayo es totalmente diferente. El guaraní es un idioma dulce con solo escuchar, no sé, te transmite tantas cosas. Y lo que pude ver también es que sin ni una sola palabra se puede lograr muchísimo. Sigo emocionado, perdón. Y vi a gente al lado mío quebrarse. Y eso quiere decir que el cine paraguayo va por buen camino y que no hay que descansar, al contrario, hay que seguir haciendo más. Hay que juntarse solamente así, qué sé yo, vecinos, amigos, con un celular podemos hacer cine. Con una cámara que compramos después de cuatro años podemos hacer cine. El tema es animarse y es contar historias. Muchas gracias. Hay algo, escuché talento por ahí. Y tener talento como ustedes. Muchas gracias. El talento, queridos amigos. Gracias. Voy a contar un poco anécdota aquí. Nosotros venimos del teatro con Alexis. Saltamos un poco ya hacia el audiovisual. Y recuerdo que Carlos Piñanes, un profesor de teatro, me dijo que el talento es una herramienta. Si no la usás, se oxida y se rompe. Por eso hay que seguir haciendo cine, queridos compañeros. El director de Kirini, ¿dónde está? Por favor. Increíble. Un aplauso para él, por favor. Y para todos los compañeros que presenten que sigan cine nacional. Muchas gracias. Increíble paraguayo. Bueno, ahora empezamos la parte divertida. Tienen la oportunidad de preguntar, de consultar con los realizadores si tienen alguna duda, si quieren comentar algo. Por ejemplo, a mí me gustaría que Miguel cuente dónde se grabaron esas hermosas escenas. ¿En qué sector del país están estos tesoros naturales que se muestran en la pantalla? Sí, la película de Kirini está grabada en cinco ciudades diferentes. En Pirayú, en Cacupé, en Asunción, en Paraguay y en Zapucay. En cinco ciudades diferentes, justamente porque era una historia bastante fuerte. Muy conmovedora para mí, ¿verdad? Entonces quería, de alguna manera, contrastar un poco toda la dureza de la historia con el paisaje, ¿verdad? Entonces buscamos... Eso fue lo más costoso dentro de la película, grabar en tantas locaciones. Les cuento que la historia está basada en una historia real, ¿verdad? En el 2015, yo haciendo una investigación sobre el rol de las mujeres en la historia del Paraguay. Estaba escribiendo una obra para el Bicentenario. Y conocí a una mujer, ¿verdad? Que esta es su historia, ¿verdad? Yo pensé que esta historia era solamente de ella, ¿verdad? Pero el año pasado salieron unas investigaciones periodísticas y había sido que... No, fue la única que vivió esto, ¿verdad? Se publicaron unas investigaciones periodísticas y eran muchísimas las mujeres por las que pasaron, niñas por las que pasaron esto, ¿verdad? Y me sorprendió mucho también el año pasado, se estrenó un documental sobre esta misma temática. Entonces, eso nomás quería compartir que está basado en una historia real, ¿verdad? A través de una persona que yo conocí, conversamos un montón, ¿verdad? Y un poco... La idea es un poco... Hicimos esta película porque nos parece importante reflexionar sobre nuestra memoria. Eso. Y ese rancho, ¿verdad? Ese ranchito... Ese sí que es de película. Sí, ese ranchito fue... La verdad que estuvimos dos años para poder conseguir. Está en un lugar hermosísimo, en Cacupé. ¿Verdad? Hay como una reserva ecológica. Y decidieron... Ahí vivía una señora, ¿verdad? Y decidieron conservar esa casita que se llama Abuela Aroga. ¿Verdad? Entonces, dentro de una reserva, digamos que un parque ecológico, decidieron mantener esa casita, ¿verdad? ¿De adobe? Desde adobe. Como patrimonio, exactamente. ¿Verdad? Voy a acercar el micrófono, así se escucha. Voy a correr un poco hoy. Gracias, gracias. Bueno, yo me quiero presentar. Yo soy Alejandra Peña, pero en realidad soy la mamá de Ivana Cerrante, que es codirectora del primer documental que pudieron estar, a Jatayu. ¿Verdad? Entonces, como ella no pudo venir, porque está en Buenos Aires, y cuestiones logísticas. Hay una huelga el lunes y martes, ella está con un examen, o sea, tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes. Así que en realidad es eso, es traerle el cariño, el saludo. Ella está terminando la carrera de cine este año, y es por eso, ¿verdad? Que lógicamente tuvo esa prioridad, pero también agradecer a Hugo Gamarra y todos los organizadores esta maravillosa oportunidad, porque realmente es como una plataforma, un lugar donde se pueden conocer y podemos tener nosotros como público la opción y la maravillosa posibilidad de conocerlos a ustedes como realizadores. Así que felicitarles también, y contarles que la historia de Ajatayu también es una historia real, que te comento que, por lo que contabas, ¿verdad? Y que a ella le tocó muchísimo, porque por estas cosas de la vida de pronto se encuentra con una mujer que es una artista, pero en realidad es incomprendida por su entorno y por la familia, es una paraguaya que vive allá en Buenos Aires, y la encierran, o sea, pasan meses encerrada en un neuropsiquiátrico, porque considera que, su entorno considera que ella se vuelve loca, ¿verdad? Y en realidad produce unas obras que son increíblemente maravillosas, que no están en ninguna galería, no están en ningún circuito de arte, pero es una mujer extraordinaria. Y fue con mucho destaque en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde ella estudia, tuvo una mención y un destaque especial. He estado conmigo porque está totalmente elaborada en guaraní, lo que comentabas vos. Y creo que también como paraguayo es un orgullo, ¿verdad? Que, bueno, Sáeres de repente, en un ambiente académico y demás, algo que esté totalmente hecho en guaraní, que se haya trabajado solamente con los subtítulos en castellano. Entonces, que eso tenga un destaque, de repente es un orgullo también que nos emociona. Así que, bueno, traeré el saludo y van a recibirla. Un aplauso para ella. Buenas tardes, mi nombre es Diana Escobar y hice de abuela en Kirili. Nunca había visto la película, es la primera vez. Quería felicitar a nuestro excelente director. Pero no solamente felicitarlo por su profesionalismo, más que eso, Miguel, tu calidad humana. La tuya, la de tu señora y la de todo tu equipo. Pasamos unos días maravillosos. Muchísimas gracias por esa oportunidad que me diste de sacar todo lo que tenía dentro mío y de brindar a la película y al público lo que ellos se merecen. Gracias a vos. Gracias. ¿Qué tal? Opinar acerca de qué le pareció a alguno de los portuguelos. Sí, qué gusto estar aquí entre ustedes. Mira, yo estoy muy curiosa para saber qué fue que inspiró al creador de San Juan. Porque realmente me dio miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre me dijiste? Bueno, la idea Esta historia es un poquito jocosa Yo escribí esta historia en forma de fábula Una narración de cuentos nomás hace ya un par de años en la facultad Y la fui entregando a muchísimas tareas Posteriormente El ejercicio consistía nada más en eso En narrar un cuento Y estuve por lo visto muy creativo esa noche Entonces pensé Se acercaba a la fiesta de San Juan Dije, si escribo algo sobre eso Y a medida que fui escribiendo me fui dando cuenta De que nosotros tradicionalizamos la fiesta de San Juan Quizá un poquito más de lo que deberíamos Porque perdimos un poco el contexto de lo que realmente parece ser No es Entonces dije, bueno ¿Qué es la fiesta de San Juan? Es fuego, sangre, gente vestida de forma popertodoxa O rara Un cráneo, un animal muerto Con llamas en los cuernos Etcétera, etcétera, etcétera Y luego las figuras del cambá Hay algunas que están como que un poco escondidas Estaba... El Urasnic, por ejemplo Que está así como un poquito más Por debajo de la mesa ya No tan obvio Y nada, básicamente quise Mostrar el San Juan desde las perspectivas De un forastero o de un extranjero Decir, mira cómo se ve el San Juan desde los ojos De alguien que realmente no lo conoce O que no está tan acostumbrado A esta fiesta que es tan tradicional Y tan común para nosotros La pelota tatá También que está un poquito escondida ahí Y ciertos detalles ahí Durante la trama Y más que nada Lo cerré con un toque de humor Que mucha gente no espera Porque me dice ¿De qué género es? Y yo Ve el teaser trailer Porque tenemos un teaser trailer Y me dice No, esto es terror Terror, terror Es más, ya lo quiero ver Porque me encanta el género de terror Luego le muestro el corto A algunos que pudieron verlo Antes de esta proyección Y me dice Wow, no me esperaba para nada eso Pero está muy loco Me gustó el hecho De que puede cerrarlo así Porque al final era como un giro Que nadie se esperaba Y que finalmente termina siendo gracioso Pero sí, básicamente Fue inspirado en eso Quise mostrarlo desde los ojos de un forastero Lo cual llevo un par de veces A confundir que el personaje principal Es un forastero Que realmente no lo es Él solo va a entender Lo que yo quise fue transmitir Eso Lo de los ojos del forastero Desde la fotografía Desde el montaje Y desde la actuación de él Pero en realidad Todos los personajes Solo por aclaración Son paraguayos Y están en contexto Muchas gracias Dale Muy bien 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 Mucho gusto Yo soy un paraguayo Que desde hace mucho tiempo Vivo en Argentina Soy un productor artístico cultural La vida me dio suerte En poder conocer A la mayoría De nuestros grandes creadores De José Asunción Flores En adelante Y viví mucho tiempo Este exilio En el Chaco Argentino Y me acuerdo Que cuando éramos niños Porque fui de niño Con la terra civil en 47 Papá fue uno de los exiliados Papá, mis tíos Llegaban momentos Que en las reuniones De la colectividad paraguaya Que nos apartaban a los chicos Apartaban a los chicos Y era generalmente Cuando venía gente del Paraguay Que se seguía escapando Y traía las noticias Entonces nos apartaban Y no me olvido De un día En que vinieron Este Dos personas Y más que nunca Cerraron las puertas Bueno Como unos chicos Se amaña Para poder lo mismo De alguna manera Mirar y escuchar Y Estas imágenes Que hoy vi yo ahí Eran lo que contaban Estos señores Estos hombres Que nosotros Como niños Escuchábamos Y nos mirábamos No entendíamos Como hoy entendemos Entonces me impactó mucho Pero me impactó más De todo lo que vi Es la forma En que las imágenes Cuentan Y transmiten El dolor El sufrimiento Todo 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 Está Está dicho Por las imágenes A veces Sin una sola palabra La imagen Impacta Me gustaría Llevar a Buenos Aires Esto Ya está Don Hugo Gamarra En algún momento Por ahí combinamos Bien Bien Gracias Muchísimas gracias Bueno Me gustaría presentar A La cabeza De este festival Que se merece El fuerte aplauso Que Tiene que darle En este momento El señor Hugo Gamarra Que si no fuera por él Tampoco este festival Estaría en esta sala En este momento Y ustedes tampoco Podrían haber disfrutado De los cortos Ni de las películas Que ya me imagino Que han venido a ver Al festival Que además son preciosas Y si no las vinieron a ver Veanlas Busquen la lista De las películas En la recepción En la oficinita Que dice En el puesto Del festival de cine Están las revistas Y están Ay Dios mío Bueno Este año Este año parece Que son elegidas Porque todas las que vimos Hasta ahora Son geniales Hermosas Gracias Gracias Alejandra Por tu pasión Que contagia La pasión De todo el equipo Yo también estoy muy emocionado Y no es la primera vez Que Bueno Que soy un cineasta Que ha postergado Su Su trabajo De producción De realización Por ustedes Por creer En la cultura Cinematográfica En nuestro país Porque si cultura Cinematográfica Es muy difícil Pensar en hacer Un cine De calidad No se usa mucho El término Cultura cinematográfica Pero hay que ponerla En contexto Cuando decimos Cultura musical Sabemos lo que estamos hablando Cultura literaria También sabemos Es lo mismo Cultura cinematográfica Es tener El conocimiento La capacidad De criterio De valores De juicios Del arte Y de la Compleja industria Actividad Del audiovisual De la cinematografía Gracias a Dios De 1990 Se mantiene Este espacio Dedicado al cine paraguayo La promoción Del cine paraguayo Por este espacio Que hoy es físicamente Diferente Pero en el alma En el sentido Es el mismo Pasaron Juan Carlos Maneglia Pasaron Ray Armele Marcelo Martínez Y mucha gente Luego se unió Este señor Que es Mi amigo A quien admiro mucho Se inspiró En el cine Que vio En el festival Lo testimonio Siempre Y ahora están ustedes Y me da Una tremenda emoción Vamos a distribuir Este recuerdo Por favor Pásalo tú Para ser rápido Es el pin Del festival Que está aquí Un poco al lado Del corazón El pin Del festival Uno para cada uno Es algo simbólico El Tenemos un Una placa De reconocimiento A la selección De cada uno De estos cortos Que será entregado En la noche De De la premiación En la noche De lunes Uno De octubre Están todos Invitados Esa noche Para Venir a Recoger Esos premios Y también Conocer el resultado De la votación Porque el público Va a estar eligiendo El mejor corto De la selección De este año A través de los medios Que aquí Alejandra Va a anunciar Bueno Más que nada Me imagino Que todos recibieron A la entrada Este papelito Que tiene una lista Además de los cortos Todos los cortos Que figuran acá Son los que están Compitiendo de alguna manera Por un reconocimiento Al final Porque este año No está el festival Tanga Pero igual Todos los cortos El concurso Tanga no está Pero Igual Está la votación Del público Y ahí El mejor O el corto Más votado Mejor dicho Va a recibir Un reconocimiento Especial Tienen que romper Un pedacito Nada más Al lado Del corto Que más les gustó Y a la salida Una de las integrantes Del equipo Del staff Del festival Va a recibir Sus papeletas Para luego Hacer el conteo Final de las votaciones Y también Está en facebook También Para que puedan Entrar en la página Del festival Internacional de cine Todo en mayús Hola En las tres redes sociales Y pueden votar Desde ahí también Y recordarles que Kirirí Está fuera de competencia Es un estreno especial Que tiene el festival Y también El otro cortometraje Que no está en competencia Y que es un corto Especial En esta edición Es el cortometraje Que realizaron Los alumnos del colegio Nuestra señora De Shuesta Que cuyas integrantes Actrices Nuestras protagonistas Estuvieron contando recién Un poquito De la experiencia De lo que fue Realizar el material Sí Al respecto De ese corto Quiero señalar Que corresponde A una acción Que lleva el festival Fuera de sus fechas Que es Cine, Educación y Cultura Es una página web Les invito a que conozcan Que visiten Terminado el festival Ese corto Se podrá ver ahí Y tal vez otros también Vamos a hablar Con los realizadores Si nos permiten Exhibirlos ahí Y entonces tendrán Todos acceso a ellos Por esa plataforma También Es eso Decirles que El talento El compromiso Como ustedes Han demostrado Y la creatividad Es importante Para llevar adelante Nuestro cine Tenemos nuestra ley Del fomento Del audiovisual En reglamentación Es una gran promesa Pero a la vez Es un gran compromiso Que tenemos Con la ciudadanía Con el país Con el mundo Muchas gracias Y sigan disfrutando El Festival Internacional De Cine